En la edad, te diría que no me doy cuenta de la edad, capaz que no me doy cuenta. No, no es ningún impedimento, al revés, me ayuda. Mi nombre es Ana O'Barrio, tengo 83 años, represento a la Argentina como senior más 80. Para mí el tenis es un placer. Yo siempre digo, yo me pongo las zapatillas a la mañana y siento el piso de la cancha de tenis ya me produce placer. Para mí es felicidad. De 13 a 18 años entrené, entrené, jugué campeonatos y constantemente estaba en la cancha. Después, tengo muchos hijos, me caso, dejo el tenis y recién lo retomo a los 50, 60 años más o menos. Y después que fallece mi marido, como tenía más libertad para poder competir, bueno, empiezo a competir en los torneos oficiales, formamos un equipo y representamos a la Argentina en campeonatos en Europa. El año pasado llegamos terceras y perdimos contra Inglaterra, que me quedó acá. Así que el año que viene vamos a ganar. Me pregunta hasta cuándo voy a seguir. Bueno, voy a seguir jugando hasta que pueda mi cuerpo decir basta. Agradezco a la vida poder hacer esto, agradezco.